Domingo, domingo de Pascuas, solidaridad por parte de un grupo de panaderos importante de Avellaneda que comenzaron a realizar productos a bajo costo. Solidaridad en Avellaneda por parte de estos panaderos. Se los presentamos. El Centro de Panaderos de Avellaneda decidió vender la rosca de Pascua a precio de costo, 100 pesos, como gesto solidario para quienes eligen todos los días las panaderías de barrio. Ante la necesidad que hay, porque todos los días acá vienen a pedir quizás para una olla popular, el pan, la gente se está tratando de organizar para comer, entonces no podemos estar ajeno a eso y tomamos esta iniciativa. Al menos este año, desde lo que son nuestras panaderías y quienes están de acuerdo, que la rosca salga al costo, 100 pesos. No escatiman materias primas. El objetivo es ayudar a los que más necesitan en estas Pascuas con cuarentena. Están venidos de municipios limitos, incluso de Capital Federal, porque aquellas familias numerosas parece que no, pero este ahorro les sirve para compartir en la familia, ¿no? Porque imaginate una persona que tiene 5 o 6 chicos, hoy es complicado, con una rosca no se llenan. Así que, gracias a Dios, tuvimos buena respuesta. Los panaderos de Avellaneda parafrasean al Papa Francisco. Además de pedir, hay que dar. De esta, nadie sale solo. Cuando de solidaridad se trata, siempre los trabajadores, los camioneros, y un gesto que conmueve. ¿Para quiénes son estas roscas? Son para las personas que, bueno, que todos los argentinos aplaudimos a las 9 de la noche, que son los médicos. Las personas que, bueno, del gremio que estoy yo, pertenezco al gremio camionero, que es recolección de residuos. Pero, bueno, ellos están mucho más expuestos a nosotros, continuamente peleando con la pandemia que hay. Y salimos a trabajar y nada, y también vemos la necesidad. Entonces, nació por mí mismo una tensión, porque no tenía ayuda, una tensión con las personas que están salvando vidas.